Inigo Salvador alista maletas para dejar la Procuraduría General del Estado, luego de haber estado al frente un poco más de cuatro años. Con esto prepara el terreno para que su sucesor, Juan Carlos Larrea, asuma funciones. Hemos comenzado ya la transición. El equipo de él y mi equipo, dirección nacional por dirección nacional, estamos informando de los casos pendientes en cada una de las áreas. Larrea fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 20 de octubre. Sin embargo, en Asamblea Nacional, a la fecha no se ha dado paso al acto de posesión. Esta acción de protección, lo que pretendía era evitar la designación, pero él ya está designado. Entonces yo creo que esa acción de protección, la Procuraduría intervendrá a nombre del Estado. Echar abajo la posesión ya no es posible o no. Vea, en este mundo de caos político, de pugna de poderes hasta cierto punto, todo es posible. Lo que pueden ciertas fuerzas tratar de hacer es tal vez retrasar un poco el asunto, pero más temprano que tarde el nuevo procurador tendrá que ser posesionado. Salvador trajo a colación dos grandes temas tratados en su gestión. Yo creo que en este momento es muy importante la acción extraordinaria de protección planteada por la Procuraduría General del Estado ante la Corte Constitucional de la sentencia de segunda instancia en la acción de protección planteada por los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano a efectos de obtener la devolución de los bienes. De los arbitrajes internacionales nos salió el laudo del caso Chevron, un laudo que establecía la responsabilidad del Estado ecuatoriano por denegación de justicia a la compañía Chevron, pero que no establecía el monto de la indemnización. En este mismo momento el tribunal arbitral está deliberando y probablemente durante el primer trimestre del año próximo salga ya ese laudo. Aguardará el accionar de legislativo para dejar el cargo, informó Héctor Romero.